¿Qué pensaste cuando escuchaste que Juan Román Riquelme dijo a la bombonera que River hacía mucho que no juega bien al fútbol? Primero, no pensé absolutamente nada porque no sé a quién iba dirigido eso. Imagino que, por lo que tengo entendido, se lo gritó a algunos periodistas que estaban ahí, o sea, será en contra entonces del periodismo lo que habrá gritado, y yo no me hago cargo porque claramente tengo una opinión totalmente diferente, pero habría que preguntarle a él a qué se refería, nada más. ¿Tiene otro color esta definición, de definición con Boca? Además, ya que es apasionante, tiene una cosa especial esto. Sí, pero nosotros no vamos a jugar con Boca, vamos a jugar con Atlético de Tucumán. Ese es el punto. Y Boca va a jugar con Gimnasia Grima de la Plata. Entonces, nosotros nos tenemos que preparar para jugar contra Atlético de Tucumán, no contra Boca. Cuando nos hemos tenido que preparar para jugar finales contra Boca, hemos ganado. Y ahora tenemos que preparar una final para jugar contra Atlético de Tucumán. Y esa es la diferencia. Ayer habló Riquelme, te tituló como genio, entre otras cosas, porque en cinco años armaste como diez equipos distintos, porque siempre estás compitiendo por los títulos que ganó River. Pero también dijo que no ganaste todo porque en el Mundial de Clubes nunca pudieron competir. Primero preguntarte si crees que esto es así, y si es así, es porque cada vez la brecha de Europa a Sudamérica en los equipos de elite cada vez es más grande. No comparto, primero, ni lo de genio, ni tampoco comparto que no hemos competido. Sí, fuimos a competir. Después nos toca perder. Nos tocó perder y perdimos. Pero nada más que eso. Román tiene tiempo para comer asado y hablar y analizar de fútbol. Mientras yo tengo que pensar en los partidos que tenemos por delante. O sea, ponerme a analizar un comentario de Riquelme de si competimos o no hace un año. Yo creo que venimos compitiendo hace bastante. Y eso es lo bueno de este equipo, que viene compitiendo hace mucho tiempo y se viene sosteniendo. Y eso es para destacar. Estamos en Argentina, estamos en el continente sudamericano. Y ahí claramente hemos sido muy, muy competitivos. El otro día lo dijo Riquelme. Dijo, él es el Bianchi de River pero no ganó el torneo local. ¿A vos eso te genera algo? ¿Qué te pasa cuando escuchás o cuando analizás esto? Es real, lo que dijo es real. No hemos podido lograr una liga local. Y eso no tiene nada malo para mí reconocerlo. Hay que ver el contexto porque un año y medio atrás él decía otra cosa. En un momento donde él estaba fuera de la política de Boca y creo que analtecía los logros nuestros a nivel internacional. Y él en ese momento dijo que una Copa Libertadores valía por 10 campeonatos locales. Lo dijo serio. Yo lo escuché. Él ahora que está en un rol diferente, yo creo que, creo, la otra vez le dijo a Rodolfo Román que se ocupe de Boca, porque creo que no se ocupe de Boca, que nosotros nos ocupamos de River. Pero en un momento en la Argentina donde está todo tan podrido, donde está todo tan dividido, me parece que no suma, no suma a estar chicaneándonos entre nosotros y de cargarnos, pero sin ir más allá de tener que herirnos para justificar que podés quedar mejor con tus hinchas o con la tribuna. Eso no suma. A esta altura del año, Copa Argentina puede paliar un poco toda esta bronca. ¿O sentís que es tanto lo que ha perdido River en esta última semana? Sí, pero perdimos, hemos perdido porque hemos jugado. Es así de simple, ¿no? O sea, ¿por qué perdimos? Porque jugamos. Llegamos a una semifinal de Copa Libertadores, cosa que la perdimos porque estábamos en competencia. Y porque jugamos. Hay otros que no están jugando Copa Libertadores. Y bueno, se conforman con el campeonato. Y está bien que así suceda, pero nosotros perdimos porque jugamos. Y eso nos dio la tranquilidad del segundo gol. Después seguíamos controlando el partido, pero una falla nuestra hizo que a Newells le diéramos la posibilidad de meterse en el partido. Pero bueno, vino el tercero y vino el tercero, me hace cuantarán. El partido de mi vida ya lo jugué, que fue a fin de año en Madrid, ese fue el partido de mi vida. O sea, de mi vida deportiva, ¿no? Hablando, siempre. Este es un partido muy importante, un nuevo desafío, pero nada más que eso. La semana esta en la que en algunos medios se habló con cierta insistencia respecto del reclamo de Boca ante el TAS. Y dicen en algunos colegas míos que lo esperan con expectativa. Te quiero preguntar cómo lo estás viviendo vos, si es un tema que le das importancia, si tenés algo de información. ¿Cómo vivís eso que se está rumoreando? ¿Qué pasó? ¿Cómo vivo el reclamo de Boca cuando al TAS? Exacto. ¿Estás igual que hace tres meses? Vamos a hacer un chiste. Ah, un chiste, porque me parece gracioso nada más. Bueno, creo que tengo que sincerarme. Estos dos meses en que nosotros veníamos jugando muy mal, fue parte de la estrategia. Nosotros sabíamos cómo jugaba Boca y ellos no sabían cómo jugábamos nosotros, porque si se dejaban llegar por lo que fuimos nosotros en estos dos meses, claramente no tenían ni idea de cómo íbamos a jugar este partido. O sea que fue parte de la estrategia de estos dos meses, jugar muy mal, para ganar el partido más importante que teníamos en el semestre. ¿Cuáles son los méritos que ha hecho River para poder llevarse la Copa hoy de aquí y para en este último tiempo haber conseguido tantos títulos? Esconder, vuelvo a repetir, esconder estos dos meses de malos funcionamientos para ganar hoy de la manera que ganamos. Esa fue la estrategia. De invitarlos a que por 30 segundos me acompañen y viajen conmigo, que cierren los ojos por 30 segundos e imagínense si no hubiese tocado perder ese partido. Cierren los ojos y imagínense, no es una realidad, pero imagínense si no hubiese pasado el dolor que estaríamos sintiendo en este momento. Ahora, abran los ojos y miren a su alrededor, vean, vibren y sientan el corazón que ganamos la final más hermosa del mundo. Y eso es una realidad, y va a ser una realidad todos los 9 de diciembre por el resto de nuestras vidas. Vamos a disfrutar eternamente de este 9 de diciembre. Así que muchas gracias. El corazón nos hará latir cada 9 de diciembre de nuestras vidas. Les quiero agradecer a todos por tanto amor, por tanto afecto. Y acá estamos, para seguir. Así que muchas gracias, de corazón. Mídense y disfrutemos porque va a ser único y eterno. Gracias. Gracias, Marcelo Gallardo. Se va repleto de amor. Gracias, Marcelo Gallardo.